Un dorado rayo de calor Atraviesa la cortina de pestañas que puso a sus ojos Nada puede detener el dulce aroma y el amargo sabor del café ¿Qué le vienes a ofrecer? ¿Quieres oír? No va a escuchar Sufre un impacto en el cristal, se resquebraja, cae en pedazos de verdad Y hoy ya encuentras el principio de este sueño Y el presente a tu final desde el balcón La moraleja se ha perdido en un recuerdo Porque al final los cuentos solo cuentos son Te gusta una tibia ratión de realidad Las medias tintas que quedaban aún están sobre el sofá De su frente brotan amapolas con las que adornar Hoy tu pared Que creíste inmaculada, te quieres ir No quiere hablar la culpa Puede una vez más, más la disculpa Ya no llega a sus oídos Y hoy ya encuentras el principio de este sueño Y él presencia el final desde el balcón La moraleja se ha perdido en un recuerdo Porque al final los cuentos solo cuentos son Hoy solamente queda el llanto y el lamento De aquel que nunca ha sabido pedir perdón El tiempo nunca espera y siempre es traicionero El tiempo nunca espera y siempre es traicionero Se nos oscurre como el agua entre los dedos Y hoy ya encuentras el principio de este sueño Y él presencia el final desde el balcón El tiempo nunca espera y siempre es traicionero Se nos oscurre como el agua Y es fuerte como un adiós Y es fuerte como el agua 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 Y es fuerte como el agua